Así es como el que me hizo el tema Ya me decano y dedicarles canciones y temáticas Pero siento que todo termina siendo lo mismo Yo sigo grabando, sigo escribiendo Y ustedes, no los miro Pocos los que están en las malas y los que siguen Me tiran su rollo pero es que solo son bitches Hablan de mis límites pero claro ninguno Hablan de unión pero no les veo seguros Me tiran entre ellos, van de perros matones Dicen que pueden ganarme solo con dos rincones Me hablan de lecciones pero nunca lo demuestran Créanse chingones dándome la puta muestra De forma siniestra, no son competencia Ya cierran la puerta, ya sabes que no, que no me interesa Ya saben quien soy, que tomo mi flow Sin dedicación me muestro tan bien, tal como soy Hey yo que tranza mi gente, espero les haya gustado el rapeo Ya sabes que si te gustó el video pues no olvides darle like, compartir Muchas gracias a todo el apoyo que me están dando Te agradezco de todo corazón, la verdad es que el apoyo ha sido muy bien Y pues nada, agradecerles a todos los que están viendo los videos Compartiendo los videos, checando las canciones Muchas gracias a todas las personas que me están apoyando Ya sin más, sin tanto pedo, vamonos a los saludos Un saludo Para Monserrat Dávalos Para Brandon Mendoza Para Paola Pérez Para Nayeli Para Lisbeth Cruz Odiseth Cruz Para Jime Salazar Y para Silcali Márquez Márquez Que fueron las que ya me insistieron Ya sube la chingada Ya sube la chingada Junto con las mismas personas que ya mencioné De los saludos Nada mi gente, les agradezco mucho el apoyo Espero que se siga viendo el mismo apoyo Ya sabes que si te gustó el rapeo Nomás déjame un comentario Que tal te pareció Si tienes una temática O algo que quieras compartir Pues coméntala de igual manera Y a lo mejor en el siguiente rapeo Es seguro que la sacamos Y hacemos una rolita así Pues nada, agradecerles a todos el apoyo Pues nada, me puedes ayudar dándole like Compartiendolo Es lo mejor que puedes hacer De aquel lado Si no Si no es mucho pedir Pues muchas gracias a todos Y yo pienso que nos vamos en el siguiente rapeo Que ya lo ando sacando Ya lo ando preparando ahí Y pues nada, agradecerles a todo el apoyo Muchas gracias Tienes Tienes